¿Qué pasa si Donald Trump sufrió un atentado mortal? Es una de las elecciones más polarizadas de la historia estadounidense, algo que asemejó esta campaña electoral a las características de las elecciones en algunos países de América Latina. Por eso algunos hablaban de la latinoamericanización de los Estados Unidos. Sin embargo, el efecto principal de la elección de Trump junto a los grandes cambios que producirá en la gran Unión Americana del Norte es en la geopolítica del mundo. La geopolítica del mundo, el tablero mundial, se va a mover o se ha movido o se está moviendo casi de manera inmediata luego de la elección de Trump. Algo va a cambiar en la guerra entre Rusia y Ucrania. Lo ha dicho el propio Putin, quien ha señalado que está dispuesto a negociar con Occidente. Algo va a cambiar en las relaciones entre Estados Unidos y China, porque acabamos también de conocer las declaraciones del ministro de Comercio Exterior de China, quien ha señalado que pretende negociar con los Estados Unidos. Pero cosas significativas como que Hamas acaba de pedir, Hamas, el movimiento terrorista que perpetró este genocidio el 7 de octubre en los asentamientos civiles de Israel, ha pedido no ser considerada en la lista de organizaciones terroristas. Bueno, el tablero se ha movido, se va a mover y se va a seguir moviendo y por ese motivo el día de hoy hemos convocado al ex canciller de la República, el señor Francisco Tudela, un diplomático, un estudioso de las relaciones internacionales y un intelectual de larga trayectoria en el país. Buenas tardes, señor Tudela, gracias por la conversación. Muy buenas tardes, Víctor Andrés. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted. Bueno, quiero preguntarle, el tablero se mueve y se va a seguir moviendo luego de la elección de Trump en el mundo. ¿Cuál diría usted que son los escenarios principales de cambios? Bueno, los dos escenarios principales son Europa, puesto que los Estados Unidos van a endurecer su política respecto a las exigencias de mayor inversión presupuestal europea en la OTAN. La meta es 3% del Producto Bruto Interno y eso es lo que van a tener que invertir cada uno de los países europeos en defensa para aliviar la carga de defensa de los Estados Unidos. Propuesta que ya Donald Trump hizo en su primer mandato. En segundo lugar, el gran factor de inestabilidad europeo es la guerra de Ucrania. Y entonces es una guerra proxy que Occidente ha estado librando a través de Ucrania contra Rusia. Y Rusia ha conquistado toda Ucrania. No sabemos si ese era realmente el objetivo o conquistar las zonas rusófonas de Ucrania. Y yo me inclino por la segunda hipótesis, porque naturalmente Rusia ya no está en condiciones de mantener grandes ejércitos de ocupación como en 1945. Y el cese del fuego, la propuesta que el presidente Trump ya está negociando con Putin y Zelensky habiendo hablado con ambos 70 días antes de asumir la presidencia de los Estados Unidos. Lo más probable es que se vaya a un cese del fuego. Lo más probable es que además de la compra del gas americano, el gas ruso entre en la ecuación de la paz de la guerra de Ucrania. En el sentido de nadie en una negociación tan compleja como la que sigue a un conflicto armado da algo a cambio de nada. Y es evidente que para que Rusia detenga su maquinaria militar, pues a alguna concesión se le va a tener que hacer a Rusia en otros planos que creo yo que van a ser económicos. Por otro lado, no va a haber tratado de paz entre Ucrania y Rusia. Ese es un escenario. El otro escenario es el extremo oriente, con el norte y la China principalmente. Con la China hay una serie de conflictos comerciales en el sentido de que los Estados Unidos de América consideran que hay violaciones que la China ha cometido respecto a las normas de la Organización Mundial de Comercio. Y por el otro lado está el tema de la defensa de Taiwán, la defensa del Japón, que están interconectadas no solo respecto a la China, sino también respecto a Corea del Norte. No hay que olvidarse que el estrecho que separa a la península coreana del Japón tiene cinco millas de ancho, no es nada. Y entonces, evidentemente, todo está interconectado en el escenario del extremo oriente. Otra prioridad absoluta es naturalmente la defensa de Israel. Por eso es que jamás, al darse cuenta que Trump ha ganado aplastantemente las elecciones y tiene mayoría en el Senado, cosa que es definitiva para una política exterior sólida, jamás está pidiendo conversaciones. Los países del Golfo le han dicho jamás que no los quieren como que estén en un lugar de negociación a ninguno de los países del Golfo. Y entonces, evidentemente, ahí hay un giro muy grande. Y luego va a haber mucha presión sobre México y Centroamérica por el tema de la inmigración ilegal. Pero como el programa central de Trump es un programa de reforma interna, en el cual él ha firmado, ha hecho un programa de 10 puntos, pero la primera orden ejecutiva que va a dar es para reformar los sistemas de seguridad, los servicios de seguridad y de inteligencia en los Estados Unidos, leas el FBI y la CIA, que han participado activamente contra él, incluso durante su propio gobierno, pues evidentemente Trump va a iniciar una gran confrontación con la burocracia federal que en términos periodísticos ha venido a llamarse el Pantano o el Gran Estado. Ahora, déjenme preguntarle, doctor Tudela, la posibilidad de la Tercera Guerra Mundial siempre era una aproximación un poco alarmista, en el sentido de que los conflictos estaban regionalizados o focalizados. Estaban focalizados y amenazaban con regionalizarse, pero siempre parece impensable una Tercera Guerra Mundial que sería una guerra de destrucción del planeta por la cantidad de armamento nuclear que existe. Pero, digamos, un poco cayendo en los titulares alarmistas y no alarmistas, uno puede sostener sin temor a equivocarse que la elección de Donald Trump, a pesar de todo lo que ha dicho la prensa progresista en el mundo o la mayoría de medios de comunicación, es un momento de apuesta por la paz en el planeta. Por supuesto, no te equivocas, Víctor Andrés, es así. Yo creo que la justificación central para mantener el apoyo europeo y la opinión pública internacional para la continuación de la guerra de Ucrania por la administración demócrata ha sido jugar con el factor del miedo. Esto es gobernar a las multitudes del mundo, amedrentándolas con la amenaza de una guerra nuclear. Si no ganamos la guerra de Ucrania va a haber una guerra nuclear. Si no vencemos a Rusia en Ucrania, entonces Rusia va a invadir Europa y va a haber una guerra nuclear. Lo que garantiza el arma nuclear es todo lo contrario. Lo que garantiza el arma nuclear es, disminuye radicalmente y elimina la recurrencia de la guerra, porque se aplica el principio que el gran geoestratega nuclear norteamericano Herman Kahn planteaba la destrucción mutua asegurada, cuyas siglas en inglés es MAD, o sea, furioso o loco. Y naturalmente nadie quiere la destrucción mutua asegurada. Y en los años de la Guerra Fría, digamos, de 1947, o cuando los rusos consiguen las bombas alrededor del 49 hasta 1991, nunca nadie apretó el botón para desencadenar la guerra atómica. Habiendo conflictos importantes en esa época, hubo la guerra de Corea, hubo la guerra de Vietnam, que eran guerras prolongadas, de gran desgaste, también a través de proxys, pero en los cuales la Unión Soviética y los norteamericanos se enfrentaban en distintos escenarios del mundo. La guerra en Nicaragua, los sandinistas toman el poder con el reconocimiento diplomático del Perú, que fue decisivo para legitimar su captura del poder en Nicaragua. Entonces, todos esos factores son factores que excluyen la guerra nuclear. Trump es un pacificador. Se entrevistó en su primer gobierno con Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte, y desistió de sus pruebas nucleares y balísticas. Se entendió de alguna manera con los rusos y bajó la intensidad de los combates en Irak y en Afganistán, que ya habían costado la vida de 5.000 soldados americanos. Evidentemente, el interés para el propio progreso en los Estados Unidos es romper los grandes intereses económicos que se mueven alrededor de las guerras en los Estados Unidos, y eso forma parte de su confrontación con lo que podríamos llamar el sistema. Bueno, déjeme preguntarle, como se dice, doctor Tuguría, a boca de jato, los demócratas que suelen tener el favor y el elogio de la prensa progresista de todo el mundo, de todo el mundo, paradójicamente siempre han aparecido como fuerzas de paz. Los demócratas han metido a los Estados Unidos en todas las guerras que ha tenido los Estados Unidos, con la única excepción de la guerra de Irak del 2003 y la guerra de Afganistán del 2001, que fue iniciada por una administración republicana, pero con cuadros políticos neoconservadores que no representaban la corriente central del Partido Republicano, que eran ajenos a la estructura filosófica y a la visión geopolítica del Partido Republicano. Ellos venían del trotskismo, eran los partidarios de Irving Kristol, entraron al Partido Republicano porque consideraban que el Partido Demócrata estaba muy cercano a la Unión Soviética o hacía muchas concesiones a la Unión Soviética y luego desarrollaron ya después de la Guerra Fría una nueva doctrina de cambio político en el mundo a través de la intervención militar. O sea, el nation building, la construcción de países y la ingeniería social utilizando la guerra como mecanismo de entrada para crear estados pilotos. La teoría fracasó completamente en la realidad. Nunca pudieron ni siquiera crear un Irak homogéneo y democrático. Y finalmente la administración Biden tuvo que huir en 24 horas de Afganistán porque ya era una guerra insostenible después de haberla peleado durante 24 años y hoy hay en Afganistán el Emirato Islámico de Afganistán. O sea, ha regresado a la Edad Media. Lo paradójico de todo, incluso los talibanes han pedido dialogar con Occidente después del triunfo de Trump. Lo paradójico de todo es que todo lo que no es progresista en el mundo, todo lo que no es progresista en el mundo, empieza a pronunciarse por acercamientos, por acuerdos. En ese sentido, yo quiero preguntarle, doctor Tudela, si es correcto sostener que la industria militar estadounidense está más cerca del Partido de la República que del Partido Republicano. ¿Es una exageración esto? ¿Es un maquiavelismo? Bueno, yo recomiendo entrar a la agencia noticiosa Reuters, hacer clic donde dice mercados, y ver cómo se mueven las acciones de McDonnell Douglas, de Raytheon, las ETFs de industria militar en el contexto de estos conflictos. O sea, se hacen fortunas multimillonarias, multivimillonarias, porque los contratos de armamento son contratos de 50 años. Cuando se construye un portaaviones, cuando se construye una fragata, cuando se desarrolla un nuevo tipo de bombardero, cuando se construye un 30B2, estamos hablando de contratos a muy largo plazo, parados íntegramente por el gobierno federal con el impuesto de los americanos. Y es evidentemente eso lo que Trump quiere detener. Por eso es que también está creando, como segundo punto de su planteamiento, una comisión para ver el gasto público y la intrusión de la burocracia en el gobierno, comisión a la cual ha propuesto a Elon Musk como director de esta institución. Elon Musk ha dicho que él puede, el primer año fiscal, cortar 3.000 millones de dólares del gasto público americano. Naturalmente los Estados Unidos tienen un problema con su déficit, que es enorme, y tienen que comenzar a enfrentarlo. Si bien la inflación que ha habido ha licuado parte del déficit en términos reales, los dólares compran menos que hace 10 años y menos que hace 20 años, indiscutiblemente es necesario hacer cortes del gasto fiscal importantes, cosa que es el tercer punto planteado por el presidente Trump en su campaña. De tal manera que sí va a enfrentar lo que el presidente Eisenhower en su discurso de despedida llamó el Estado industrial militar, el establishment industrial militar. advirtió a los americanos contra esta institución, esta fusión de los intereses militares con los intereses de la gran industria. Y quien acompaña a Trump en esta lucha no solo es Elon Musk, sino también Robert F. Kennedy Jr., hijo de Robert Kennedy y del presidente John F. Kennedy, el sobrino del presidente Kennedy, ambos asesinados en circunstancias misteriosas. Entonces definitivamente hay un equipo y ese equipo ya se está formando ya a la luz del público que va a enfrentar este establishment que tiene un interés en la guerra porque es un interés económico de gran magnitud. Déjenme preguntarle ahora, antes de plantearme el tema del libre comercio, que es un tema fundamental, porque ha surgido un debate de una visión liberal un poco ingenua sobre el libre comercio y la lucha contra ciertos proteccionismos o ciertos aislacionismos que podrían devenir en estas confrontaciones entre las grandes potencias y con respecto a la elección de Trump. Pero déjenme preguntarle cómo se construye el problema de Rusia. Mire, yo me imagino que la guerra de los misiles de Estados Unidos en los años 60 con Cuba es porque ellos de ninguna manera iban a aceptar que existan misiles intercontinentales apuntando a las ciudades de Estados Unidos. Correcto. Y yo me imagino también que Rusia, un antiguo imperio, Ucrania fue parte de ese imperio, fue una creación de Lenin como país. Yo me imagino también que Rusia nunca iba a aceptar que existan misiles apuntando directamente a su territorio si es que Ucrania se incorporaba a la OTAN. Trato de entender con mis pocos conocimientos de que por ahí pudo haber venido el origen del problema. Pero ¿cómo se manejó este problema? Porque de pronto esto fue una guerra entre buenos y malos. Los demócratas... Bueno, se manejó de la siguiente manera. En Ucrania, en el año 2013, a finales del 2013, el presidente Yanukovych estaba negociando un acuerdo con la Unión Europea. Todavía no se hablaba del tema de la OTAN. Y Rusia le hace una contraoferta. La Unión Europea, a cambio de la incorporación de Ucrania a la Unión Europea, planteaba una serie de facilidades financieras, pero que no eran inmediatas, sino que se desarrollaban a lo largo del tiempo. Y, por el otro lado, Rusia le ofrece rebajarle a la mitad el precio del gas y condonarle la deuda. Entonces, que era principalmente con Rusia por energía. Y entonces, frente a este dilema, Yanukovych busca una reunión tripartita, Unión Europea, Rusia, Ucrania. Y es ahí cuando viene una intrusión norteamericana, Victoria Nuland, que había sido embajadora de Naciones Unidas y a principios del 2014 es enviada a Ucrania para, en liga con el embajador americano en Ucrania, organizar lo que después será la plaza de Maidán a finales del 2014. Y la revolución de Maidán, en la cual van muchos políticos americanos, entran a Ucrania, se paran en el podio, en la plaza de Maidán, y arengan directamente a las masas en un caso de intervencionismo. Nunca ha visto. El presidente Yanukovych puede haber sido prorruso, pero era un presidente legítimamente recto, que estaba siendo derrocado y la, en un momento dado, se intercepta una llamada telefónica de Victoria Nuland al embajador americano. Esto es público. En la cual, ella le dice al embajador, tenemos que apurarnos porque los rusos van a reaccionar. Y entonces, el embajador americano le dice, sí, pero ¿qué va a decir la Unión Europea? La respuesta de Victoria Nuland es, fuck the European Union. O sea, que se vaya al diablo. Naturalmente, esto causa un escándalo tremendo y el presidente Obama en ese entonces tiene que pedir disculpas a la Unión Europea en Bruselas. Pero el hecho es que es la intervención americana la que produce el cambio de régimen en Ucrania. Luego, ese mismo año, para terminar la tensión entre las repúblicas separatistas y Ucrania, Inglaterra y Alemania patrocinan conversaciones entre Rusia, las repúblicas separatistas del Donbass y Ucrania. Y se firman los acuerdos de Minsk, por los cuales la solución al problema es que Ucrania haga cambios constitucionales y cree dos autonomías, como las españolas en Cataluña, en el País Vasco, en Aragón, en fin, la Comunidad de Madrid, en fin, ese tipo de cosas. y Ucrania firma estos tratados al igual que las repúblicas separatistas y Rusia, pero no cumple los acuerdos. Nunca hace la reforma constitucional y empieza el bombardeo sistemático del Donbass. Naturalmente, como es la zona rusófona, digamos que 60% de Ucrania es ucraniana, se habla ucraniano, son cristianos uniatas unidos a la Iglesia Católica, y el 40% o tal vez el 30% hablan ruso, son cristianos ortodoxos ligados a la ortodoxia rusa y son culturalmente rusos. Y entonces, frente al deterioro constante de esta situación, va creándose un conflicto internacional en el cual detrás de Ucrania está la Unión Europea y los Estados Unidos y Rusia al principio está sola, pero luego consigue el apoyo de la China y Corea del Norte. Entonces, naturalmente, se genera un escenario enormemente complejo de conflicto. Pero acá no hay inocentes, porque Rusia es culpable de haber invadido Ucrania en 2022 bajo el argumento de proteger a la gente de sus nacionalidades, de la nacionalidad rusa que vivía en Ucrania y empieza esta guerra. Esta guerra tiene orígenes complejos, no es solamente un acto indiscutiblemente ilegal de Rusia en 2022, sino actos absolutamente ilegales de Ucrania desde los acuerdos de Minsk que ningún presidente americano quiso, quiso de las administraciones demócratas hacer cumplir. Señor Tudela, ¿y cómo se imagina por qué este es el foco de tensión que está atravesando de alguna manera el mundo? Porque el conflicto en Medio Oriente es más regional, incluso hay un gran bloque árabe sunita que apoya a Israel, eso es lo que la prensa progresista no suele informar, apoya a Israel. Este conflicto es lo que está deteriorando las relaciones en el mundo. Por ejemplo, digamos, que Rusia esté al lado de Irán no parece coherente con la historia mundial, con la historia de Occidente, con la historia de Rusia, es una locura, ¿no es cierto? Y esas locuras vienen, son consecuencias de otras locuras. ¿Cómo cree usted que va a terminar esto un poco para entrar al tema comercial? Al tema del libre comercio. Sí, yo creo que el mundo no es un lugar simple. Que las teorías políticas y religiosas no son y económicas también no son los únicos factores que determinan las relaciones entre los estados. Hay la proximidad geográfica, la defensa de las fronteras, las materias primas, los enemigos comunes que unen a naciones disímiles en sus regímenes políticos frente a un enemigo común que sienten ellos que los están atacando. Entonces, el acercamiento de Rusia e Irán obedece a estos factores, pero también como Rusia tenía un largo y agónico conflicto secreto contra el imperio inglés en el Asia central y en Afganistán y había una guerra secreta que Kipling bautizó con el nombre del gran juego de Big Game con agentes secretos que iban a Samarkand que iban en fin. El imperio ruso se construyó teniendo como objetivo la derrota del imperio británico y eso explica por qué la opinión pública británica es tan antirrusa. y una pieza clave de la presencia británica en el Asia central y en el Golfo Pérsico es Irán y entonces digamos que a partir de la revolución islámica de 1979 hubo un acercamiento de la entonces Unión Soviética a Irán muy fuerte y el Ayatollah Joveini llamaba a los Estados Unidos el gran Satán y a la Unión Soviética el Pequeño Satán claro en nuestros términos probablemente sea la inversa pero bueno el hecho es que se establece una relación frente a enemigos comunes pero hay que aclarar que Rusia siempre cultivó a Irán y que tiene relaciones diplomáticas con Irán Persia en ese entonces del siglo XVII de acuerdo desde el siglo XVII o sea que no son estados ajenos tienen comparten además una inmensa frontera común y eso naturalmente es un factor muy importante en su relación uno tiene buenas relaciones con un vecino que tiene una frontera tan grande no quiere conflictos en las fronteras de acuerdo ahora déjeme preguntarle por el tema de libre comercio Trump digamos en su campaña electoral ha emergido como un líder que cuestiona el actual orden comercial del planeta ¿no es cierto? el actual orden comercial del planeta se ha desarrollado sobre una visión muy racional de que libre comercio es una fuerza de paz es una fuerza de progreso y bueno está en lo cierto porque de alguna manera en tiempos de globalización con expansión del libre comercio la extrema pobreza se ha reducido muy dramáticamente en el mundo esas son cifras que todos reconocen eso es verdad pero esta etapa corresponde de alguna manera a la caída del muro de Berlín y a la emergencia de un sistema unipolar unipolar y sobre esa base la idea de que libre comercio avanzaba como nunca en la historia una especie de fin de la historia ¿no es cierto? prendió en las cílicitas intelectuales y los liberales ¿no? los conservadores los liberales también hemos participado de esto pero digamos es una época muy corta de la unidad que teóricamente sea correcta que racionalmente sea correcta es impresionable pero la realidad de la historia universal nos indica que el libre comercio siempre ha avanzado entre imperios entre zonas de influencia y de poder y que por junto al comercio han habido estados repúblicas instituciones religiones y bueno Trump nos dice ahora que va a cuestionar el orden comercial internacional ¿cuál es su impresión sobre el tema doctor Tudela? la impresión la impresión que yo tengo es que no va a impugnar ni el libre el libre comercio ni la libertad de mercado en el mundo porque esas son las premisas fundantes de la política exterior norteamericana lo que sí va a impugnar es lo que él percibe como las violaciones a la a las normas de la organización mundial de comercio por eso aplicó sanciones a China en el caso de Rusia es diferente porque las sanciones obedecían también a la situación de tensión con Ucrania y a la posición de la Unión Europea respecto al problema ucraniano pero también aplica sanciones a diversos países en función de lo que él percibe como violaciones de un libre comercio justo de ninguna manera él es un proteccionista y voy a definir esto un proteccionista un estado proteccionista un jefe de estado proteccionista plantea un esquema proteccionista general para proteger su economía interna eso fue en los Estados Unidos en el siglo XIX siglo XIX el arancel más bajo americano era 78% pero internamente en los Estados Unidos casi no habían impuestos había una libertad económica total entonces se desarrolló todo pero claro las importaciones eran un lujo eso cambió en el siglo XX los Estados Unidos ganaron la segunda guerra mundial y a partir de ahí les convino un régimen de libre comercio absoluto en el mundo la realidad es que han surgido rivales de los Estados Unidos en el siglo XXI la China entró en el camino de libre comercio pero tiene un sistema de economía política diferente de los Estados Unidos y eso se presta a grandes problemas es un régimen de partido único totalitario con una economía nacional donde por ejemplo hay una serie hay buscadores de internet que están prohibidos el whatsapp está prohibido hay un whatsapp chino hay una serie de limitaciones dentro del mercado interno de la China entonces el sistema norteamericano es un capitalismo orientado a los mercados internacionales eso no cabe duda y además hay el sistema financiero internacional que sigue siendo dominado por los Estados Unidos de América si yo domino el sistema financiero no tengo ningún interés en crear un sistema de proteccionismo y volver al intercambio de monedas en el mundo que es lo que han tratado de hacer los BRICS y han fracasado los BRICS es una ecuación que ha fracasado muchos miembros de los BRICS se han apeado del caballo y han abandonado la entidad el último de ellos es México de hecho se pasa luego por ejemplo otro sistema de economía política nacional es el del Japón que está orientado hacia un capitalismo de desarrollo luego el sistema europeo que es de mercado social fórmula retórica para América Latina nosotros hemos adoptado la economía social de mercado en nuestra constitución pero yo no sé si realmente tenemos una economía social de mercado y entonces hay que tener en cuenta el significado de estas diferencias de la economía nacional en el orden internacional la China tiene un sistema de economía de mercado pero los pilotos de ese sistema de economía de mercado son grandes empresas públicas públicas y hay un subsidio la deuda pública que han generado las empresas es una de las grandes amenazas al modelo chino porque en el fondo es una especie de subsidio estatal que digamos que el modelo chino es un modelo 100% político y controlado por el poder político que ha decidido en esta etapa que es partidario del libre mercado si quiere el partido comunista chino el día de mañana cada 20 años puede decidir cambiar de rumbo es una decisión política y hay un control político y hay un inspector un comisario del partido comunista en cada uno de los directorios de estas grandes empresas públicas y también de grandes empresas privadas los Estados Unidos por el contrario no tiene ese control político sobre su economía ni siquiera sobre su moneda la Reserva Federal está compuesta en el fondo por representantes de todos los bancos de los Estados Unidos y en ese sentido el presidente de los Estados Unidos o el Congreso de los Estados Unidos no controlan la moneda no controlan las tasas de interés y no pueden decirle a las multinacionales americanas invierta usted en tal sitio y tal sitio construya un puente acá o un puerto allá porque la empresa americana dice fíjese no me sale a cuenta le dice el CEO y por lo tanto no vamos a hacer esta inversión porque no podemos defenderla ante la Junta General de Accionistas a fin de año eso no existe en la China y luego surgen economías nuevas que tienen interés en colaborar con la China en el Asia como es el caso de Singapur como es el caso de la India pero también con Rusia y los Estados Unidos es un mundo complejo en el cual los aranceles existen no es un mundo enteramente libre hay muros y paredes económicas en todas partes del mundo el Perú déjeme comentarle algo para plantearle una pregunta sobre Perú y América Latina efectivamente Trump por ejemplo bajó el corporate tax de 32 33% a 20% y hay estudios ahora en Estados Unidos bueno y los demócratas siempre han planteado elevar los impuestos durante la pasada campaña electoral ellos planteaban elevar los impuestos pero no han modificado el impuesto corporativo el impuesto a la renta correcto pero también las estructuras arancelarias todos los países del mundo tienen estructuras arancelarias en algunos casos estas son abolidas por los tratados de libre comercio pero bajo ciertas condiciones los tratados de libre comercio no permiten el comercio irrestricto lo permiten bajo ciertas condiciones digamos hubo la ronda uruguay las rondas del GATT en los años 90 luego se fundó la organización mundial de comercio pero hoy surgen nuevas amenazas al sistema de comercio internacional y no vienen del presidente Trump ni vienen de lo que podríamos llamar competencia desleal de estados que actúan de manera netamente política en los mercados internacionales cosa que los Estados Unidos no pueden hacer porque el presidente de los Estados Unidos no puede ordenarle a sus empresas cómo van a actuar en el mundo las propias multinacionales en su relación con el estado de los Estados Unidos son bastante libres y lo que sucede doctor es que el estilo de Trump a veces genera algunas interpretaciones acabo de recordar en la campaña electoral le dijo a la nueva presidenta que si no seguían deteniéndose las miles y miles de personas que entraban por la frontera en México le iba a subir a 25% los aranceles iba a cambiar el acuerdo libre de comercio y que si se quejaban y que si seguían enviando miles y miles de inmigrantes a la frontera de Estados Unidos bueno iba a subir a 50% y si había problemas lo subía a 100% porque Estados Unidos no perdía nada yo quisiera hacer dos observaciones primero es 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 evidente que lo que en lo que está pensando el presidente Trump es en sanciones frente a la inacción de otro estado frente a un problema político sanciones sanciones existen en todas partes del mundo me permite un momento doctor yo sé que luego de la elección de Trump se han detenido las miles y miles de inmigraciones de la frontera en México claro porque probablemente se ha reforzado el sistema de la frontera esta organización que es Homeland Security debe haber ajustado las clavijas y luego hay una inhibición de los propios gobiernos que permitían este tránsito masivo que era como un ferrocarril que venía desde América Central hasta las fronteras de Estados Unidos pues evidentemente ya deben ellos también estar controlando sus fronteras para no tener problema político con los Estados Unidos no hay que confundir nunca nunca las represalias frente a actos políticos que pueden ser de carácter económico con un proteccionismo que es una política general Friedrich Friedrich List fue el teórico del proteccionismo se inspiró en los Estados Unidos del siglo XIX donde él vivió y eso lo aplicó la Alemania de Bismarck y el sistema europeo el imperio británico tenía libre comercio con el resto del mundo y dentro del imperio británico tenía un régimen que se llamaba de las preferencias imperiales esto es negociado de una manera distinta con Sudáfrica con Rhodesia en ese entonces con la India que estaban dentro de la esfera del imperio y entonces lo que está sucediendo en el mundo es que al volverse un mundo multipolar al surgir potencias comerciales como es el caso de la China evidentemente el 72% de las manufacturas del mundo se producen en la China pues empiezan a formarse conflictos comerciales respecto a la forma como se produce porque entra acá un factor jurídico económico de gran importancia que es lo que se llama la competencia desleal en los precios por ejemplo todo esto doctor Tudla nos lleva a señalar pues que son los países que tienen libre comercio tratados de libre comercio con los Estados Unidos los que van a seguir beneficiándose probablemente de esta especie de relanzamiento del capitalismo que conlleva Trump Trump es menos impuestos menos Estado y el capitalismo americano o estadounidense se va a relanzar esa ha sido la fórmula del desarrollo americano desde la independencia hasta la hegemonía mundial si pues ahora déjeme preguntarle un tema final doctor Tudela cuando uno ve todos estos relatos estas narrativas que se organizan en contra de Trump Trump es prácticamente no sé cómo llamarlo destrompizado no es Trump es otra cosa es una fuerza de paz pero es la fuerza de guerra para la prensa progresista mundial en realidad él no quiere la inmigración irrestricta que destruye el Estado que destruye los Estados que en realidad lo que Trump quiere es la clásica migración estadounidense en donde un migrante pone un pie y se convierte antes de ser ciudadano en un contribuyente eso es más o menos Trump los dos yo diría yo definiría los puntos centrales de la política de Trump primero es un antiestatista convicto y confeso un antiestatista no puede ser un proteccionista porque un proteccionista implica tener un régimen industrial mercantilista y él es enemigo de eso primer punto en segundo lugar en el terreno axiológico está contra la ideología de género está contra financiar desde el presupuesto federal los cambios de sexo etcétera 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 sea lo que sea lo que uno piense sobre estas cosas yo encuentro tremendamente hipócrita por parte de los enemigos de estos dos temas del antiestatismo y de estar en contra de la política woke y las políticas de género encuentro muy hipócrita centrar la crítica en el tema del proteccionismo cuando en realidad las izquierdas son enemigas del antiestatismo y son enemigas de lo que podríamos llamar el postmarxismo de la escuela de Frankfurt y entonces ellos camuflan su enemistad bajo el cuento de que el presidente Trump es proteccionista y por desgracia hay periodistas y intelectuales liberales que caen en esta trampa y unen su coro al coro del socialismo despotricando del proteccionismo al presidente Trump ese proteccionismo está por demostrarse de acuerdo el primer gobierno no existió pregunta final doctor Tudela luego de haberlo escuchado uno siente que todos estos relatos y estas narrativas que se organizan en contra de Trump en contra del sistema estadounidense parecieran buscar la destrucción de la gran unión americana es decir que la unión federal de estos 50 estados está ahí en pedazos y se formen no sé otros estados y uno siente una estrategia como para como para destruir como para destruir este esta especie de imperio república que ha sido garante de las libertades políticas y económicas durante gran parte del siglo XX y lo siguen en el siglo XXI ¿qué comentario tiene al respecto doctor Tudela? Bueno creo que la cosa es sencilla el mundo es un lugar complejo no se puede hablar en el caso de Trump con seriedad de una propuesta proteccionista es absurdo esa propuesta que las izquierdas dicen que Trump ha hecho encubre encubre la voluntad de las izquierdas de destruir el Estado americano porque el Estado americano es el Estado capitalista por excelencia si uno lee Marx lo que Marx quiere es la destrucción del Estado y la destrucción de la religión destruido el Estado la religión y la familia pues logró todos sus objetivos y entonces es evidente que estas mismas doctrinas siguen vigentes pero se han reciclado en el sentido de que ya no se habla del proletariado sino de las minorías oprimidas de los asuntos de género del ambientalismo de temas que son muy sensibles pero que permiten la confrontación pero el objetivo de todo eso del ambientalismo etcétera es eliminar el Estado la religión y la familia y de eso no cabe ninguna duda y entonces caer en la trampa de decir Trump es proteccionista es caer en la trampa de quienes en realidad usan eso como un camuflaje para sus verdaderos propósitos que son los que he mencionado en primer lugar y la destrucción de los Estados Unidos es la destrucción de la cabeza del capitalismo mundial del lugar del mundo más creativo un hombre como Elon Musk que nace en Sudáfrica mira al Canadá termina en los Estados Unidos porque en los Estados Unidos puede crear en los Estados Unidos puede puede convertirse en un Henry Ford esto es si se va el señor Elon Musk que se llevó al Brasil no se convierte en un Elon Musk en un Henry Ford si se queda en Sudáfrica o se queda en Canadá que tiene un régimen bastante opresivo en materia tributaria y muy socialista pues tampoco Elon Musk hubiera llegado a nada pero los Estados Unidos son el corazón del mundo capitalista y hoy está bajo ataque y está bajo ataque de las izquierdas mundiales si no es ya directo el ataque respecto a las políticas de Trump porque los ha derrotado en las elecciones con sus grandes temas de ambientalismo de género etcétera abarrido con ellos y entonces ahora se atrincheran las izquierdas en el tema del proteccionismo pero hay que comprender para concluir que el mundo no es enteramente un mundo de libre comercio que en todas partes del mundo existen estructuras arancelarias y existen tratados de libre comercio que los sistemas de economía política de las potencias no son iguales entre ellos y que hay potencias que utilizan el poder político para dirigir a la economía y otras no y que eso siempre va a generar transformaciones en el sistema internacional y conflictos pero que fundamentalmente los Estados Unidos son el país de libre comercio y si el presidente Trump triunfa en su programa también de la reducción del Estado y del regreso a una economía privada más dinámica de acuerdo doctor Tudela le agradezco infinitamente por estas declaraciones una mirada general a la nueva geopolítica a los nuevos efectos de la elección de Trump y bueno Occidente está en un momento mejor que antes de la elección de Trump quienes defendemos Occidente y sus valores los sentimos así mucho menos peligroso desde el punto de vista militar y político de acuerdo doctor Tudela muchas gracias le agradezco infinitamente bien amigos esta ha sido una nueva edición de diálogos del montonero regresamos en la siguiente edición gracias de la siguiente edición de la siguiente edición Gracias.